Me subes al cielo y me dejas caer Y vuelvo a tus brazos como un perro fiel Tan solo te quiero preguntar ¿Por qué te niegas en amarme, bebé? Si sientes fuego al mirarme, no sé Qué ganas sobran de besarme y yo también Muero por tenerte en mi cama, tal vez No me olvido ni yo, me tienes, uh, uh Y variando, uh, uh, uh Lo hacemos a tu manera, cuando tú quieras, donde tú quieras Ven que el tiempo está pasando y las ganas aumentando Si yo te gusto, mi amor ¿Por qué te niegas en amarme, bebé? Si sientes fuego al mirarme, no sé Qué ganas sobran de besarme y yo también Muero por tenerte desnuda otra vez ¿Por qué te niegas en amarme, bebé? Si sientes fuego al mirarme, no sé Qué ganas sobran de besarme y yo también Muero por tenerte en mi cama otra vez Vuelvemos, que estés conmigo Quieres sentir Yo lloro la noche más normal Baby, no vuelve Lo que te pasó Y de veces no estará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!